Hola a todos y bienvenidos al canal de Yoast Project. Hoy vamos a montar un teclado personalizado de la marca Skylon con 108 teclas. Un teclado personalizado de tamaño completo. Y también voy a aprovechar para enseñaros como hay que lubricar estos switches para que tengan un sonido óptimo y os duren muchísimo más. Así que nada, si queréis ver el resultado y queréis ver este tutorial, ¡quedaos conmigo! ¡Suscríbete al canal! Por su placa base, su carcasa y el armazón. Y luego también nos va a traer un cable de USB tipo C, que en este caso lo vamos a utilizar de repuesto porque le vamos a hacer uno personalizado. Y también nos va a incluir un par de herramientas para sacar los switches y para sacar los keycaps. Y como no, el manual de instrucciones donde nos van a explicar todo el funcionamiento del teclado y así como sus distintos modos de iluminación y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podéis ver este kit es un kit bastante completo y muy robusto con muy buena pinta. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a desarmar por completo este teclado. Lo único que hay que hacer es quitar los cuatro tornillos que vienen en la parte trasera y una vez que quitemos la carcasa superior, simplemente retiramos todos los tornillos que lleva en la plaquita hasta blanca y ya saldría, es muy sencillito. Y ahora vamos a realizar lo que se conoce como foambo. Esto consiste en cubrir toda la base del teclado con una lámina de espuma para que a la hora de escribir se absorba el ruido y el sonido del teclado sea diferente, dando a nuestro producto un carácter bastante único. Y después de realizar esta pequeña modificación que cambia bastante el sonido de nuestro teclado y merece muchísimo la pena, volveremos a montar todo para pasar al siguiente paso que será lubricar y preparar los switches que vamos a instalar en este teclado mecánico. ¡Gracias! 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 Bueno, pues os quiero explicar un poquito cómo lubrico yo los switches. Hay muchos métodos, pero os voy a explicar el que yo utilizo, ¿vale? Y bueno, todo lo que veis aquí son las herramientas que vamos a necesitar, pero nada de esto es obligatorio, ¿vale? Lo único así que sería más obligatorio, obviamente va a ser la grasa y un pincelito para aplicarla, pero el resto no es nada obligatorio, ¿vale? Y lo primero que tenemos es esta mesita, que como veis tiene los huecos para poner las cajitas de los switches, los mecanismos y aquí irían los muelles, ¿vale? Luego, después tenemos esta piecita de aquí, que como veis es un cuadradito con unas patillas y esto sirve para abrir los switches y ahora veremos cómo funciona. Y luego, pues nada, tenemos este ganchito, ¿vale? Que es, como veis, sale y es para coger los switches. Esto, pues bueno, cogeríamos así. No lo suelo utilizar mucho y unas pincitas por si acaso, ¿vale? Tampoco es que las use mucho. Así que nada, vamos a abrir uno, un par de ellos y así os explico un poco cómo se hace. Bueno, aquí tenéis el switch, ¿vale? Como veis tiene cuatro patillitas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es que con las que tiene aquí el aparato para abrirlas, simplemente lo ponemos así, presionamos y ya estaría abierto. Vale, ahí ahora mismo ya estaría abierto. Esto lo podríais hacer también con un destornillador, simplemente abriendo las patillas, pero os llevará mucho más trabajo y será mucho más complicado. Así que yo os aconsejo que os compréis esta herramienta si lo vais a hacer, porque es muy barata y así es mucho más sencillo, ¿vale? Y como veis, ya lo tenemos completamente abierto. Y ahora simplemente desmontamos, ¿vale? Aquí tenemos el mecanismo, vamos a poner por aquí, que como veis encaja perfectamente, y el muelle, ¿vale? Y simplemente quitamos ahora lo que sería la base del switch y la colocamos ahí. Vamos a abrir otro para que lo veáis. Como os he dicho, las cuatro patillitas, tanto en un lado como en el otro, y simplemente apretamos y ya estaría abierto. Y ahora con la uña metes un poquito así y sale perfectamente. Lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Una vez abierto, ya con el pincelito, simplemente cogeis un poquito de lubricante o de grasa especial, que es especial para los switches, ¿vale? Y lo aplicáis, yo lo aplico de esta manera, primero en el vástago del mecanismo. Un poquito. Es muy pagajoso esto, por lo que es muy fácil de que os lo podáis llevar. Después, me vengo a la base del switch y lubrico los laterales, tanto este como este, que es donde están los carriles del mecanismo. Y también lubrico la base y el apoyo del muelle. ¿Vale? O sea, prácticamente se engrasa todo por completo. ¿Vale? Pero es muy importante que engraseis los carriles donde hace clic el mecanismo. Y ya por último, me cojo un poquito con el muelle, lo meto dentro. Y aprovecho que se me queda siempre enganchado el muelle en el pincel, ¿lo ves? Para colocarlo en su sitio. Entonces, lo colocas en su sitio, sujeto, y ya estaría puesto. Y con el otro, exactamente lo mismo. A ver si lo consigo... Uy, se cayó. No pasa nada. Simplemente es darle un poquito. Y ya lo apoyáis en su sitio. Una vez esté hecho esto, lo podéis hacer, o bien con las manos, que es lo que hago yo. Fijaros siempre en la posición, ¿vale? Las patillitas siempre van a ir hacia el lado del contacto. O también lo podéis hacer con las pinzas, si queréis. Pero bueno, yo me apaño mejor con los dedos. Pero bueno, para que veáis que se puede hacer también con unas pinzas. Y ya simplemente sería ponerle su tapita, ¿vale? Como veis aquí, aquí está la tapa. Y la tapa es tan sencillo como... La dejáis caer y... Hacéis clic. Y ya está montado. Y este, igual. La dejáis caer y... Clic. Y ya tendríamos el switch completamente lubricado. Comprobáis que funcione bien. Muy importante mirar que las patillas estén rectas. ¿Vale? Las dos patillas de los contactos. Porque muchas veces estas patillas de aquí, pues vienen dobladas del transporte. Y habría que volverlas a poner rectas. Y ya estaría. Es así de sencillo lubricar un switch de una forma correcta. O al menos de la mía. Os puedo asegurar que el trabajo de lubricar todos estos switches es bastante tedioso. Pero luego el resultado merece muchísimo la pena. Hay mucha gente que los monta directamente sin lubricar, pero al final terminan dando fallos y el sonido no termina de ser el mismo. Así que yo os recomiendo que aunque sea bastante lío y sea duro de hacer, lo hagáis porque vais a notar muchísimo la diferencia. Y ahora ya solamente queda montar estos switches y después los keycaps. Y para ello, simplemente os tenéis que fijar, es muy importante que las patillas estén rectas y que el switch entre correctamente sin que se doblen las patillas. Es muy normal que a la hora de encajar los switches os carguéis un par de ellos, pero bueno, se pueden volver otra vez a poner las patillas rectas y no hay ningún problema. Y ahora os voy a dejar con el momento más satisfactorio para mí cuando monto un teclado, que es colocarle todos los keycaps. Porque es la finalización del trabajo y ahí es cuando realmente te das cuenta de lo bien que lo has hecho y de lo bonito que te ha quedado tu producto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.